Mami chupa la mamila, tomo el becerro a la vaca, nena bebétela toda, que estas demasiado Flaca mira a mami bob, sibile mami modo, se pare. Mira a mami Bobo lo chupa con la boquita, los lame con la lenguita, los saborea tranquilita a los zobe en la cronita. Mami bebete la leche, te tienes que alimentar. Si te la encuentras muy fría, te la voy a calentar Mira mamá bobo Lo agarra por la curvita, le topa por la puntita Le baja por la venita, lo chupa en la cabecita Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo La morenita lo chupa, la rubia también lo chupa Y la gordita lo chupa, la flaca también lo chupa Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo La carajita lo chupa, la doña también lo chupa La menorcita lo chupa, y hasta la abuelita chupa Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo Lo chupa con la boquita, lo lame con la lengüita Lo saborea tranquilita, lo sobe en la coronita Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mira mamá bobo Mami bebe esta leche, que tienes que alimentar Si te la encuentres muy fría Te la voy a calentar Chupol biberón Ay chichi Chupol biberón Dembow Chupol biberón Con sabor a mantequilla Chupol biberón Freddy Gerardo Chupol biberón ¡El cuchillo! Chupol biberón No, no, no.